Juegos con Mostacho Cristian Stewart y ¿Cómo se llama la otra puta? ¿Qué otra película sale? ¿O qué hace? Algo... ¡A verga! Se viene por mi la puta abeja Sí wey, así que corre wey Se llama... Estás en la vida cero wey, no es por presionarte Cristian Stewart y... Tu puta madre wey ¿Cómo se llama? Huye como puta en celo Se llama... Ay la puta esta que sale wey En la guerra de los mundos wey Ah la mierda, ya no sé de quién hablas wey No sabes, no sabes No, es que en realidad no Creo saber, pero no sé de quién te refieres wey La niña Ah, no sabes Hombre en llamas también sale Sí, ya sé de quién hablas wey Pero no me acuerdo su nombre wey Ahí sí te lo voy a deber wey ¡Corre! Sale bien sexosa wey ¡Ah no me mamás wey! ¿Cómo iba a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Intentaste girar? Ah, buena idea Totalmente me olvidé de eso wey Pero no lo experimentes ahorita wey El odio esta a la línea del periodo Hola el odio Hola el odio Ah, entre el amor y el odio wey Pendejo Entre el amor y el odio wey Ah, que mamás A la mierda Que mamoncito me saliste Que mamoncito ¿Tú? Sí, sí quiero continuar cabrón Sí quiero continuar Sí, sí queremos continuar Queremos continuar Porque queremos terminar Se llama... Todavía no sé cómo se llama Todavía no sé cómo se llama Todavía no sé cómo se llama Que nos digan en los comentarios Que nos digan En los comentarios No, yo en verdad quiero saber Bueno Se llama... Es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la actriz? Bella Swan Kristen Stewart Kristen Stewart Kristen Stewart Y... Es la única que he dado wey Sí Sale el nombre en llamas wey Sale también en la película del gato con sombrero wey Ah, fíjate wey Has intentado tirar esa fruta hacia la cosa esa? La guerra de los mundos Más fruta wey Sabes que puedes tirar tus frutas no? Como armas ¿Qué? Esas frutas wey En vez de agarrarlas las puedes hacer el girito y las avienta wey ¿Esas en serio? ¿Las love fruits? Sí Ah, ¿las es neta wey? Sí wey Yo no sabía mamon Yo lo averigué wey Que buena idea Que buena nave wey No sabía Que buena nave wey Ooooo A la verga nivel de jugabilidad explotado al 100% Interesante A la verga eso ya es otro concepto y es mi vida wey Es como agarrar las monedas y aventarlas Como más voy a volver a ver el caso de Andy Cudiwan wey Pues esta es la primera vez que tienes esta experiencia wey A ver Vamos a ver si funciona wey No, no, no va a servir Tiene una trayectoria demasiada caótica wey Eh, muy apagado Muy a la randomizer no? Sí wey Ay 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 Que verga me hizo daño La explosión a huevos A pesar de que no explotó Yo no vi que no explotó Yo vi muy clarito que explotó Eras Pinky el futuro Con la repetición instantánea Ves wey que si te pegó wey No estoy loco Y te fuiste sobre el tiki enojado Y se volvió feliz Y se volvió enojado Aaaaaah Tiki bipolar wey Tiki tiki Aja 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 Y aquí estamos así como que en el silencio wey Como se llama wey En los inocentes wey Jajajaja Y en este nombre sí Es Christian Stuart Y... Lorena Bobby Que fue? Lo es ¿No sabe lo más que hice por el nombre? Lorena Herrera Jajajaja Imagino que viste en este lugar y Lorena Herrera No te metes allí wey No te metes con mi cucu Aja Wow Llegó a Hollywood Lorena Herrera Si wey De todos esos años wey De tantos años Es como con... No se llama... Con Eugenio Nervés Ah si Tiki Tiki Activate Ah no me da No esta wey Es Tiki 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 Tomi Tiki Tiki Tomi de un estado de Estados Unidos. Sí, wey. Y que Hannah Montana, no, wey. Ah, wey, no es Hannah Montana, pensaste, wey. Dakota... ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡Hala! ¡Qué mal pedo estuvo eso! Te pasaste, wey, porque luego te tiraste el face palmeado acá, wey. Cuidado con el tiquitiqui, wey. Bipolar, wey. Dakota Fanning... Dakota Fanning y Chris Stewart en Runaway. Entonces, es una película la cual retrata la vida de las jóvenes... estas rockstars, ¿no? Que tenían la banda de Runaways. Y puedes tener película la cual Dakota Fanning, pues, enseña sus carnitas, ¿no? Ah, rico. Aunque digamos que es algo ministerio públicososo, ¿no? Porque... Pues Dakota Fanning es muy joven. A pesar de que ya estos años, yo creo que ya tienen sus 20, ¿no? Pero... Pues hace poquito los cumplieron, ¿no? Yo creo que cuando filmó eso, tenía... Menos de 18 años. Era, she's not legal acá. Oh, fuck. No, deja... ¡Deja el malo! Ahí está, ahí la llevas. Ok, ahora aquí hay que trainear el pego, ¿no? Digamos que dura eso, ¿no? Allí. Allí, 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 allí. Cuántame las bolas, wey. Es que lo que vas corriendo se va a acabar, wey. Ya, wey. Ya lo vi, hombre, chingado, wey. Igual esta puta... Ahí está. Ah, fíjate. Me puedo matar, wey. Como te dije hace rato, wey. No. Más intenso de como me dijiste. O sea, lo mismo pero extremo, wey. Al extremo. Al extremo. Wow. Wow. ¡Arde! ¿Cómo hiciste eso? ¡Arde! ¿Cómo hiciste eso? ¡Arde! ¡Arde! ¡Nomás! Como si si girara se mete, wey. ¿Será el escenario? ¡Arde! ¿Me harán las bombas así o no me harán? No, deja tú. Les harás a ellos por debajo, wey. ¡Oh! Yo creo que sí. Lo... A ver, inténtalo. Lo voy a salir de ahí por ahí. ¡Oh! Sí. Todo ese tiempo puedo haber hecho eso. ¿En serio? ¿Podías hacer eso? Todo ese tiempo lo pude haber hecho, wey. Pues aparentemente es en estos escenarios, wey. O tal vez no. O apenas va saliendo esta textura de tierra. Pues yo creo. Sí, yo creo que apenas va saliendo porque todo el tiempo ando... Sí, wey. Es que lo haces con este con el girito, pues. Y siempre ando girando, no creo que... Sí, wey. Debe de ser solo en ese momento especial. Es la textura esa. Sí, es la primera vez que se la textura esa. Es aterrosa, wey. Es aterrura. Continue, yeah. ¡Ah! 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 Ok. Cuidado. Cuidado. ¡Careful now! ¡Careful now! Las abejas las puedo matar con mis giritos, wey. ¡A la verga este mal pedo! ¡Qué huerga, wey! ¿Qué pedo con este mal pedo? Pues pégale. Muy puto, wey. Pega para abajo, pero pegará arriba. ¡Oh! ¡Ah, dele! Tú también eres diseñador de juegos. Sí, wey. No sabías, wey. Diseñé juegos como... Eh... Tu mamá en tanga. Tu mamá en tanga 2. La venganza de las tangas. Y... Y... Tu abuela en tanga. Que es tu mamá en tanga 3. Jajaja. 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 Sí, pues. Sí, pues. Por lo mismo hay que variarle la fórmula, no, wey. El nuevo título, wey. Es tu mamá en tanga. O sea, tu mamá en tanga. Ok. Ya comprendí, wey. Jajaja. Jajaja. ¿Qué más tiene que venir a decir? Ah, te faltan dos niveles. Te faltan unos dos niveles. No, no, no. Ok, ya, 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 ya. Vamos. A darle duro. Estamos en otro nivel de JLo. Ah, JLo. Ya sabes que en el futuro pone JLo ahí, wey. Sí. Pero ahora con otra foto no me pongo la misma. Con una más candente, wey. Sí, wey. A huevo, wey. Jajaja. Sí, te falló, wey. Focatsus, wey. Te falló el time, wey. Está un poco. El time, wey. Uy, vida, uff. Vida, devuelveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Hey, yeah. Puro fútbol. Yeah, vida. Yeah. Ahí sí lo hice muy bien. Muy bien, lo hiciste. Felicidades. Te ganaste el papa. Yeah. Un poco. Pau, pau para después. Happy Feet. Te lo mereces por puto. Te lo mereces por puto. Es la foca asesina. Es el brinco asesino. Vamos a... No hay nada. No, no. Solo reviso por cuestión de... ¡Costumbre! No sabía eso. ¡Ala! Te truqueo, wey. Güey, yo no esperé eso, wey. De todo, no esperé eso, wey. Te truqueo, wey. La verdadera triquiñuela, wey. Tienes que estar a truqueteca para hacerte este truco. Ay, pendejo. Por andar de corralón, wey. Es que no te metes en truqueteca, pues. Sí, wey, a huevo. Tómate esta truqueteca, wey. Güey, eso está demasiado... I wanna be a guy, a guy, wey. El pedo. ¿En serio? Demasiado... Eh... Cat Mario. Sí, sí está. Ok. Ya sé cómo. ¿Qué, wey? No, está todo y ya. ¿Qué? Pues sí, así que tengo... No tenía nada de ya sé cómo, wey. Sí, pero es que... Me refiero a... Me lo digo a mí mismo porque luego puede ser que me aplome y... Ok. Mmm... Eso fue decepcionante, wey. Ay, pendejo, wey. No sé, yo quería activar esa cosa, wey, para luego alejarme de ella, pero... No sabía que ese pico estaba a esa altura. Ok. Pum, wap. Freno, wap. Pum, nena. Pum, nena. Pum, nena. Qué juego tan más... Engañoso, wey. El triqui-triqui me dicen, wey. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Sí, wey. Hazlo hasta el final, wey. Hazlo hasta el final, wey. Hazlo hasta el final, wey. Hasta el final. Bueno, está bien, eso fue decepcionante, pero... Logré algo. Brrr. Una vida, wey. Oh, wow. Me parece genial. Me parece una idea excelente y buenísima. Ok, ya explota, wey. Estos picos son muy molestos, wey. No lo puedes matar, wey. Sí, lo sé. A menos que se retraigan sus picuñuelos. No aprendí a blur. Sus binguñuelos bimbo. Sus binguñuelos bimbo, tú sabes, porque ahora... Los nuevos binguñuelos, wey, están más sabrosos que nunca, wey. Ah, pendejo, wey. Ah, la verga, wey. Son retráctiles ahora. Sí, wey. Desde acá no mames, wey. Desde acá, wey. Mi estómago me habló y me dijo, Twinkie, come algo, wey. Yo le dije, no, vete a la goma, wey. Es que no más que estoy grabando con los mostachos, wey. Sí, wey. Estoy mostacheando, así es que no me hables. Háblame después de la mostacheada, wey. Lo triste es que ya no habrá nada que comer es ahora, wey. Ya sé, wey. Cállate, wey. Es una manera de solo engañarme a mí mismo, wey. Y darme palo a esas expectativas, wey. Falsas esperanzas como Cristina Aguilera, wey. Sí, wey. Falsas esperanzas tuyas. Aléjate. ¿Se te recordó a que una vez hicimos un montaje de Cristina Aguilera, wey? Sí, wey, ven conmigo, ven conmigo, baby. Oh, ya. Fue tan genial, wey. Mástima que ya no seamos chéveres. Antes éramos chéveres. Antes éramos chéveres. Antes... Antes el Twiki del futuro era más activo, wey. Bueno, antes ni siquiera existía, pero... Sí, wey. Lo hacía por sorbet, wey. Ahora todo lo tenemos que decir, wey. Es nuestro perro personal, wey. Es nuestro perro personal, wey. Es que antes también eran tres videos por semana, wey. Ahora son diez por semana, cabrón. O sea, no chingues. O sea, no me mames la verga, wey. Sí, wey. Le podemos exigir de cuando en cuando, pero también hay que ponernos en sus zapatos, cabrón. Ya Twiki, ya, no, deja llorar. Deja llorar, solo... Solo déjame llorar en paz, wey. A ver... Tu... Aquela... No importa, wey. Son vidas, wey. Las necesitamos, wey. Yeah, yeah. Happy feet del pingüino. Ahí está bailando, claro que sí. Para ustedes, claro que sí. Con mucho gusto. Toma, bitch. Vete a bailar a la casa de tu abuela. Como diría... Don Ramón. Don Ramón. Así como dice el famoso villano. Ah, que la madre es bueno. Como dice el villano de un tan grande Zelda. Don Ramón. Sí. Don Ramón. En el siguiente episodio de Juegos como Stacho continuaremos con este nivel. Ok. Chau. 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 Gracias por ver el video.